Los rincones de mi país, mis hereditos de Puerto Rico, y los mercados de nuestros cauchos, y los mercados de mi país, mis hereditos de Puerto Rico, y los mercados de nuestros cauchos, y los mercados de mi país, mis hereditos de Puerto Rico, y los mercados de mi país, mis hereditos de Puerto Rico, y los mercados de mi país, mis herederos de Puerto Rico, y los mercados de nuestros cauchos, y los mercados de mi país, mis hereditos de Puerto Rico, y los mercados de dentro, ¡Aleluya! 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 En los rincones de mi país y ser el signo del porvenir y los carteles de nuestros cauchos son olvidados de muchos lados. Hoy la batalla es incolera nuestros sentidos en sangre llena la admiración porque es mejor en la miseria y la purificación. ¡Aleluya! 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 ¡CantanLittleKantanBee! ¡Que bac entrar! ¡Se Kobe! ¡Aleluya!